y regresamos con esto que es hoy nada está en el programa el día de hoy seguimos con un tema bastante importante que es estereotipos de género bueno estereotipos de género básicamente es como cuando usted le decían los niños no lloran cierto usted tiene que ser machito no me puede llorar por eso ya empecé a llorar pues no amigo le tengo una noticia usted sí puede llorar si en este momento usted tiene una pena de amor y dice no puedo llorar pues tranquilo llore si a ustedes lo echaron del trabajo y dice fue madre ahora que voy a hacer tranquilo llore hay estereotipos de género para los hombres hay estereotipos de género para las mujeres pero eso nos resta libertad cada uno que sea como su espontaneidad le indique que debe ser y precisamente para hablar mucho más de este tema tenemos un invitado pero vea 1a excelente Andrés Loaiza el oso viene a contarnos una rutina de comedia muy especial sobre esto de los estereotipos de quiénlo está bien familia ministros yo amé barbie contó mi ser me encantó yo soy que con cuadritos y todo, mentiras que no, déjeme, yo puedo soñar, yo puedo soñar, cierto, bueno, sigamos, parce, un honor para mí estar aquí en Oina Estas, qué hermoso estar aquí, qué belleza, estos proyectos de comedia en la ciudad de Medellín, en Telemedellín, fuerte aplauso para Telemedellín, me encanta, me encanta, bueno, y hablando un poco de estereotipos, a mí me parece muy raro el estereotipo de que como hago comedia, entonces siempre tengo que estar contento, y no, cierto, hay momentos en los que no, por ejemplo, hay bobadas que a mí me dan rabia, cuando uno tiene que dar el número de teléfono y te lo repiten de otra forma, uno se confunde mucho, ¿cómo hay número de teléfono? y uno claro que sí, 312-733-7308, llega el mal, lo copia, listo, se lo confirmo, 31-273-3738, 8, es correcto, 31, no sé, pues me perdí en 31, llámeme, porque si no, no voy a saber, no, pues, es, es, es que es como esa gente que dice las cédulas como si fuera un solo número, ay, no, ay, las detesto tanto, ¿cómo hay número de cédula? mil millones, hoy gana este, eso no es un número, ¿y luego qué? ¿por qué no culea? no, pues es que, también, vea, este año creo que cometí la peor decisión que he tomado en mi vida, fue este año, y resulta que mi madre siempre me dijo, mientras usted iba con nosotros, usted no se va a hacer ningún tatuaje, entonces yo, me metí en un crédito hipotecario, para comprar una casa, para hacerme un tatuaje, y ya sé que tatuaje me quiero hacer cuando sea un hombre, económicamente estable, libre, ¿cierto? y me va a hacer un dragoncito acá, el puño de dragón, pa, mi cuerpo, mi decisión, y me gustan las frases en latín, cogito, ergozum, pienso, luego existo, inteligente y pauca, el inteligente de todas las palabras, junior patertus, junior tu papá, y el otro, el último sería una línea acá, que diga 1M, de un metro, o sea, que de acá a acá, mide un metro, para medir cosas, ¿cómo hay cuánto mide eso? un metro, ¿cómo hay cuánto mide eso atrás? no, más de un metro, es el problema, me encanta, qué público tan hermoso, hey, gracias amiguito, es un primo que trae, y ahora, hablando de ser tipos, a mí, vea, de las cosas más difíciles que me parecen a mí en esta vida, es cuando salgo con alguien, primero salir con alguien, para mí, o sea, yo me lleno de dudas, como, como, parce, ¿será que sí quieres salir o no? o esta muchacha porque me está gustando tanto, y llega como, parce, unas preguntas así, tipo, yo sí estoy listo para una relación estable, ¿no? como, y si ella vive en B, yo, y si se llama Jurán, y yo, es cierto, bueno, tal cosa, y yo, entonces, como yo soy súper malo para esto, yo hoy le pido ayuda a un amigo, como, ay, parce, aconsejame qué hacer acá, y me da una rabia cuando le dicen a uno, sé tú mismo, ¿y quién soy yo? un man que está en verano, ya, y digamos que, listo, ser yo mismo es ser sincero y todas las cosas, si yo llego, si una chica llega y me dice a mí, ¿cómo has ido a la voz que signo sos? yo le voy a decir, parce, ¿en serio crees en eso? pues yo no creo en eso, y si te digo que en el horóscopo árabe soy hacha, y en el maya soy jaguar, y en rapi soy prime, ¿cierto? pues, pero no, pues, nada, yo no le voy a decir eso, yo le voy a decir, ah, pisis, jaja, ¿y tú? y ella, no, yo no creo en las cosas, y yo voy a seguir en verano, por esto, o ahora, digamos que salí con una parcera, salí con una parcera, tal cosa, y yo la veo, yo digo, parce, tengo ganas de darle ese primer beso, yo a mí me lleno de dudas también, porque yo soy como, o sea, si se lo robo, ella va a decir, hey, estamos en el siglo XXI, los besos ya no se roban, todo eso tiene que ser consensuado, y algo que, pues, que me parece cierto, pero, si se lo pido, el beso, primero, tan, ella me va a decir, ay, los besos no se piden, se roban, y yo, ah, listo, entonces te bajas de todos los picos ya mismo, y el celular también, a veces, pues, uno, uno, vea, a mí me encantan las mujeres que tienen carro, me fascina las mujeres que tienen carro, no, yo, una, una muchacha, yo llegué y le escribí, como, ay, amor, ¿qué está haciendo? Es que, ah, no, nada, me va a acompañar una vuelta, ya, hágale, yo lo recojo, y yo, ¿qué? ¿me van a recoger? Y cuando llegó, llegó en una camioneta, yo pensé, menos mal me depilé, ¿qué? No, yo me sentí así, súper empoderado, un tenita compa, animal print, llegué, me subí, tal, seguridad, tal, un chástico, súper bien, tal, ¿qué más amor? Bien, guarachita, tal, súper bien, no, me encantó, llegamos a un semáforo, y alguien tocó la ventana, tal, ay, yo la bajé, yo, ay, ¿qué necesita? Como, ay, señor, una moneda, yo, ah, muchas gracias, la cogí, me la metí al bolsillo, y no fuimos. Llegamos a otro semáforo, y otro señor, como, ay, señor, una moneda, yo, ah, no, gracias, ya tengo, ya, y nos fuimos, y las cosas, pues, no funcionaron con esta parcera, ¿cierto? Y me da vuelta, porque, pues, a mí me han terminado por cosas súper raras, como, una chica dejó de salir conmigo, que porque yo me reía de todo. Al principio fue muy triste, pero luego fue como, jaja, una chica me dijo, como, ay, vamos a tener una relación abierta, y yo le dije, hágale, y se abrió, y pues, está bien que te metas con otra gente, pero metas también conmigo, no. Y, vea, hay momentos, yo, pues, de vez en cuando, una o dos veces al año, alguien me cae, y yo, pues, como, muy agradecido, ¿cierto? Muchas gracias. Una vez, alguien me habló al WhatsApp, un más 57, sin fotos, sin nada, y me dio como, ay, hola, hoy te voy echando chistes. Y yo, ah, muchas gracias, jaja, qué mal le voy a decir, ¿cierto? Y me dio como, ay, hey, qué rico llevarte para un hotel. Y yo, ¿a qué va a contar chistes? No, y yo le dije, no, mentiras. Yo, no, no, Benny, pero, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Jesús. Y yo, Virgen Santísima, me quieren cruz y culia, ¿qué voy a hacer? Y yo, no, pues, de la manera más fuertosa, yo le dije, como, parce, yo sé que no parece, pero yo soy heterosexual. Y yo, está, y vea, les juro, suéltelo, pues. No. Les juro que, vea, me escribió esto, me escribió esto, mijo. Y por cuánto se lo deja, me encanta que son las mujeres las que hacen, ¿cómo, ay, yo que lo hago gratis? Pero no, sí, y ahí queda, y ahí, ya, ahí termina el chiste. Mentiras, ¿cuánto creen que me gustan estos zapatos? Mentira, mentira. Yo, no, la verdad, lo bloqueé, pero sé que cualquier problema, Jesús proveerá. ¿Cierto? Muy bien. Y ya, gracias, amor. Y ya para terminar, quisiera hablar de una cosa, y es que siento que muchos manes sienten que, que le tienen envidia a las mujeres, es porque el orgasmo es más largo, ¿cierto? Y son multiorgásmicas, pero esta noche les traigo el datazo, esperen, vea y verás, para que un hombre pueda disfrutar más de su sexualidad, ¿cierto? Ya que casi no se habla de eso. Es que usted, como hombre, si a las mujeres les sirve, pues me escriben como, ay, vea, me sirvió a mí también, listo, pero yo sé que esto es hombre, porque yo lo he hecho. Y la gracia es, usted está ahí ya, y cuando ya está en ese punto del orgasmo, que dice, pues yo no sé, usted es como bien, es como, cada quien verá, no sé, cada quien verá, cómo se viene, y está aquí, y cuando está en ese punto, no, 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 entonces si usted cuando está en ese punto, usted inhala, inhala, sostiene, me encanta porque sostienen conmigo, me encanta, bueno, inhala, sostiene, y bota, y les aseguro que todo ese rato, ustedes van a sentir el orgasmo, a mí me ayuda mucho, que me agarren por el cuello, y me digan, así te gusta, f***, malpado, ahí, hey, muchas gracias, esto fue todo mi tiempo, muchas gracias a Tele Medellín, y a Oina Estas, por esta oportunidad, picos para todos, bueno, ahí teníamos la rutina de Andrés Loaiza, el oso, hablándonos sobre estereotipos de género, y con esto, ya vamos acercándonos, al final de nuestro programa de hoy, muchas gracias por la audiencia, por estar pendientes del programa, saludo, hey muchachos, ya tenemos audiencia, en los Estados Unidos de América, un saludo especial, para Lea y Panagiotis, que nos escribieron por Instagram, y nos están viendo el sábado pasado, en Oina Estas, ah no, si nos vamos a poner a dar saludos, saludos a mis amigos en Madrid, Laura Natalina, pero bueno, gracias, gracias por vernos, gracias por apoyarnos, y vamos a despedir el programa de estereotipos de género, como lo dijo Andrés Loaiza, no necesariamente porque haga así, es un maniquebrado, quebrate galleta, dejen de hacer esos comentarios, que son además de ofensivos, innecesarios, así que muchas gracias, por habernos acompañado, esto fue un capítulo más de, Oina Estas, la buena para todos,